Me voy a grabar, mira esta mano, lo bien que yo la puedo ver, abrir y cerrar, entonces esta es mi mano derecha, mira como nada más puedo llegar hasta ahí, no puedo este dedo bajar, como es, bajarlo, hasta ahí llegan, hasta ahí no puedo bajarlo, y los otros dedos pues se me hace difícil, la diferencia.